1, 2, 3, 4 Y esto es Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche Sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera, pool, baby Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it